Buenos días, ¿cómo se llama? Buenos días, me llamo María. Encantada, ¿qué es lo que hace por aquí? Pues tenemos variedad de dulces, venimos representando a Loren Cris de San Mateo y tenemos hasta de trucha de batata, trucha de cabello de ángel, bollito frito, queque, de limón, chocolate, de pasa, huevo, pan de huevo, de lo que tú quieras. ¿Y es el primer año que vienen aquí a Feaga? Sí, es el primer año, estamos muy contentos, mucha gente, y el día también está muy agradable, que también ayuda mucho. Pues muchas gracias por su tiempo y que venda mucho dulce. Gracias, cariño. De todas maneras, vas a degustar tú también para que los pruebes. Vale, muchas gracias.